Amigas y amigos, buenas tardes, aquí estamos, un día domingo, hará veinte minutos, esto aquí era un hervidero de gente, porque estoy en el sector de la piscina de la casa de mi mamá, y todos los niños se bañaban, ahora están preparando la once, es un poco tarde, ya está haciendo frío, porque almorzamos tarde, pero hemos disfrutado en familia este día domingo, y qué bonito poder hacerlo, qué bonito poder juntar nuestra familia, juntarnos con familiares que están aquí algunos alojando por unos días, y también no acepto participar del almuerzo familiar, junto con mi madre, que se siente tan acompañada, ya en sus últimos años de vida, ella está muy bien de salud, pero ya sabe que dio el ligerito a la Danilo Oscar, y tenemos que prepararnos para eso. Hoy día, hace 140 años atrás, ya habían desembarcado las tropas chilenas en Antofagasta, ya se estaban organizando las unidades militares en los diferentes lugares donde iban a alojar o se iban a cuartelar, las autoridades bolivianas día domingo en la tarde estaban preocupadas sobre qué va a pasar mañana, cuando aparezca yo en mi pega, me irán a tomar preso, iría a quedar sin pega, cómo hacer la cosa. El general Sotomayor estaba ya preparando, ¿no es cierto?, y preparándose también ante cualquier respuesta que pudiera haber de parte de los bolivianos, porque en realidad los bolivianos en la toma de Antofagasta no dispararon un solo tiro. La mayoría de la población estaba relacionada con Chile o eran chilenos, así que no era tanto la ocupación que tenían los bolivianos en Antofagasta, más bien eran los funcionarios de aduana que ellos tenían, los funcionarios públicos, nada más, y sus familias. Así que no hubo ningún tipo de resistencia. Así que pasó el domingo, me imagino con una misa, tienen que haber ido a misa los chilenos, también con los bolivianos, más de algún tipo de diálogo tiene que haber existido entre ellos. Pero esta noticia ya se sabía en Chile ya, sobre todo ahí cerca Antofagasta, un poco al sur, bastante más al sur, en el sector de Copiapó. Y en Copiapó empezaron los mineros, que en su mayoría eran pirquineros, a prepararse, porque venía la guerra. Copiapó se caracterizó durante la guerra del Pacífico por su patriotismo como ciudad, por lo que aportó como ciudad. Y nosotros los chilenos que de repente miramos están en menos a Copiapó, ¿eh? Nos imaginamos a Copiapó una ciudad en un hoyo, seco, desértico, con gente osca. Los políticos saben que la mayoría de la gente es de izquierda porque es una zona pobre, es una zona donde todos trabajan con algún empleador. Tal vez hay poco emprendimiento personal. Es casi una pasada en la carretera. Se pasa a alojar en Chañaral, más que en Copiapó. Se pasa a echar benzina a Copiapó para poder pegarse el tremendo pique después en auto Antofagasta. Y uno trata de salir lo antes posible de Copiapó para no llegar muy tarde a Antofagasta, cuando uno va en vehículo. Entonces Copiapó viene a ser como una cosa así como que molesta. Pero no molesta. Copiapó es una ciudad muy bonita. Nuestro primer ferrocarril fue Copiapó a Caldera. Es una ciudad importante en la historia de Chile. Es una ciudad donde las primeras exportaciones de fruta durante los años 70, 80 se realizaron gracias a las plantaciones de un señor Provence, padre del actual senador Provence. Estaba el mineral de Chañarcillo, mineral de plata. Habían grandes campos, grandes haciendas. Copiapó era muy bien irrigado. Tenían agua de riego. Se llegaba a Caldera, un rincón en la costa precioso. Está la bahía de Caldera, donde turísticamente está Bahía Inglesa. Aguas absolutamente cristalinas con unas playas blancas preciosas. Entonces Copiapó es un lindo rincón de Chile. Y yo lo invito a conocerlo. Yo lo invito a conocerlo. Y ahora vamos a conocerlo, ¿cierto? En los días mayos les voy a comentar qué es lo que pasó en Copiapó hace 140 años con motivo de esta guerra que estamos conmemorando. Pero me gustaría que nos fuéramos a conversar a otras cosas. Salgamos de la historia. Hay un estado de excepción en la Araucanía. Hoy día, entre el lago Calafquén y Panguipulli, más bien de Panguipulli al lago Calafquén, un camión de militares al mando de un teniente fue interceptado por una camioneta de personas extrañas con el rostro cubierto. Y a lo que es grito, los obligaron a retirarse del lugar, a no continuar la marcha. Empezaron a pedrear el vehículo. El teniente que iba le ordenó al chofer, salgámonos de aquí, evitemos el problema. Y empezaron a tomar, a agarrar piedrazos al vehículo. Entonces baja el teniente con los concriptos. Lleva 8 concriptos. Bajan y proceden a detener al líder de esto. Y en el intertanto lo empiezan a agarrar piedrazos. El único tiro fue un tiro al aire del clase o el cago que iba manejando el camión. Ningún tiro hace a las personas que, en estado de excepción, en estado de excepción deberían haber actuado. Y deberían haber actuado violentamente. O sea, a lo que es balazo. Pero no lo hicieron y la justificación fue porque en realidad eran 10 y los otros eran 3. Porque así estamos en Chile. Porque el derecho nos tiene manejados. El derecho, los derechos, los derechos de las personas nos tienen realmente sometidos. Hace exactamente 6 horas hay un fondo en Victoria que está siendo tomado por más de 400 personas. Y esas personas están jugando al palín, que es la chueca. Y no entregan el fondo. Llegó una unidad militar con la intención de ver lo que pasaba y saber si actuaron o no. Y recibieron orden de retirarse. Y quedaron 10 carabineros esperando refuerzos. Y llevan 4 horas esperando los refuerzos. Y todavía no pasa nada. Todavía no pasa nada. ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde está el arrojo? ¿Dónde está la disciplina del soldado chileno? ¿Qué ha logrado nuestra autoridad? Me refiero al presidente de la república. Y me refiero también al ministro de defensa y al ministro del interior. Quienes hablan de mis generales y mis almirantes. En fomentar la cobardía dentro de los soldados chilenos. Donde un teniente le ordena a un camión echarse atrás para no enfrentarse con quienes los están agarrando a piedrazo. Y por otro lado, los militares que no se atreven a actuar en este fondo que está tomado en Victoria. Siendo que hay estado de excepción. Eso no es que al teniente o al capitán de los militares se le haya ocurrido por cobardía hacerlo. Es porque alguien les ordenó no hacer nada. Y ese no fue el general Pino. Al general Pino alguien le ordenó no haga nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo y terror a que alguien compare este gobierno con la dictadura, el gobierno militar, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me da vergüenza mi país. Me da vergüenza mis autoridades. Me da vergüenza por lo que estamos viviendo. La rendición. Yo no me rindo. Yo no me rindo. Pero me da vergüenza. Me da vergüenza estar siendo gobernado por cobardes. Bueno, y además traidores. ¿Para qué decirlo? Traidores y cobardes. Aquellos que se olvidan todos los beneficios que obtuvieron durante el gobierno militar. Y que ellos están ahí y se hicieron conocidos y lograron beneficios universitarios, etcétera, gracias al gobierno militar. Ellos fueron asesores, fueron, formaron parte del gobierno. El señor Chadwick, el señor Espina, tal vez no porque siempre han sido medio tibiecitos los Espina y los Otero. Pero bueno, el tío de él que fue senador y que le robó el cupo a Jaime Guzmán, el que celebró cuando mataron a Jaime Guzmán. Ese es tío de Alberto Espina y es parte de la cobardía de este país. Amigas, que Dios nos guarde, que la patria nos dé valor y que nuestra familia tenga paciencia con nosotros. Cuidado, Chile.